Sí, el transporte está totalmente preocupado porque el problema es que la alcaldía está ya encapsulado, Miraflores ahora lo va a encapsular, todo lo que es Opocachi, estaría encapsulado media ciudad, entonces los transportistas, ¿dónde quedamos? Hay bastante preocupación de parte de los transportistas porque nosotros tenemos que pagar a las entidades bancarias, hemos sacado casos nuevos y debemos, cada compañero debe de entre 20 mil a 40 mil dólares, entonces estamos preocupados, y decirle al ministro de, nos hemos reunido prácticamente con el ministro de Economía, nos los ha dicho que no se va a dar después de enero, pero con los rebrotes que está dando, no es porque el dirigente molesta, sino es las necesidades de los 40 mil choferes que tenemos en el Departamento de la Paz. Si el ministro no nos escucha, los primeros días de enero estaríamos ya en movilizaciones, porque los compañeros están reclamando que se pueda diferir seis meses más. Estamos pidiendo la ampliación y al mismo dato estamos pidiendo también que nos pueda tomar en cuenta en el aparato productivo, porque nuestros préstamos son con el 25-20%, nosotros necesitamos, porque somos parte del aparato productivo, necesitamos esos préstamos del 0.5%, que es totalmente importante para los transportistas. Gracias. 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 Gracias.